Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Ahora también Se está metiendo Volvemos a nuestra base, vamos a parar. Cuando toque lo de abajo, lo va a tocar. Ya. Volvemos a la base, a la base todo, venga a la base, sacáis ahí al final, otra vez a la base. A la base, vamos. A la base, vamos. A la base, a la base. Venga, alguien tiene que conseguirlo. 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 Venga, alguien tiene que conseguirlo.